Es fin de semana y te presentamos algunas opciones para salir. Hoy viernes a las 16.30 horas, a un costado de los dos templos en el Centro Histórico, el Mariachi Ciudad de Guadalajara te espera en vivo para disfrutar de una tarde de Alzón que me toquen. El sábado 21 de enero a las 10, únete al ciclotour. Si eres amante de la bicicleta, podrás ser parte de esta ruta por los murales de Orozco y disfrutar un fin de semana diferente. La ruta sale de la Casa Taller José Clemente Orozco, para seguir a puntos como el Museo de las Artes, el Palacio de Gobierno y por último el Museo Cabañas, en el que observarás la muestra integral Apoderarse de Todos los Muros, que resguarda una heterogénea colección de 221 bocetos estudios y anteproyectos de murales realizados por el célebre artista jalisciense. En el Museo de las Artes Populares de Jalisco disfrutarás la exposición El Lenguaje de los Hilos, donde se presenta una selección de rebozos de autoría del maestro Arturo Estrada Hernández, a través de tres ejes temáticos, lo tradicional, el rescate y la innovación. El miércoles 25 de enero, en el Laboratorio de Artes y Variedades Larva, a partir de las 17 horas, llega el Encuentro Mujeres Afro en Escena, integra danza afrocontemporánea, teatro y arte sonoro. Puedes consultar la cartelera en voyalteatro.com Enrique Rico Cervantes